Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en más GTA V sin censura. Estoy con gente que da bastante asco y está esperando la deportación a sus respectivos países de mierda. Estoy con Josemi. ¿A dónde me tengo que ir, Elias? A Josemiland. ¿A Josemiland? ¿Y ahí qué hay? Hay muchos Josemis, tío. Mucha mierda, ¿no? Estoy con Taker, proveniente de Takerland. ¿De dónde tengo que ir yo? A Takerland, entonces. Sí, hay muchos toros. Luego está Ilkland, Ilkland, Dios. ¿Dónde los móviles están al revés? ¿Dónde los móviles están al revés según su foto de Skype? Y tenemos a Valle, de Valle. Donde son todos gilipollones. Tío, Elias, si tú te echas crema solar con olor a plátano, ¿te pasa algo, tío? Si le pegamos el olor a algo. Muy posible. ¡Venga, cabrón! Cualquier persona que esté escuchando esto... Tengo mierda de vaya atrás ya, tío. No, no, no. Es una trampa, seguro que es alto, me lo juego, tío. ¡Qué asco! ¡Mierda! ¡Qué me ha empujado! ¡Mierda! ¡Madre mía, pedazos al taco, ¿no? Vale, yo no he podido darlo bien, pero bueno. Tampoco. Creo que me voy a poner por delante de Josemi y todos. Todos hemos muerto, tío. ¡Hola! ¡Ahí me voy! Y caigo encima de... ¡Oh, Dios! ¡Ya que se ha suicidado, tío! ¡Ya que se ha suicidado, tío! ¡Ya que se ha suicidado, tío! ¡Oh, ahí ha petado! ¡Ya! ¡Mira el Valle, dol! ¡Tío! ¡Tío, pero qué coche es este de mierda! ¿Ha muerto Elias? No, 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 no. Ha muerto Valle. Vale, vale. ¡Vamooos! ¡Venga, venga, venga, venga! Se ve a quien tienes detrás, ¿no? ¡Mierda! Caigo en un póster. ¿En serio salgo desde aquí, tío? Es que Valle, eres del país de los gilipollones, tío. Tío, lo que pasa es que me pesa tanto la polla que tengo tanta gravedad, tío, que digo, madre mía, ¿sabes? Esto es una ataquerada, ¿eh? ¡Vamooos! It's Attacker. ¿Quién va a salir? Eh, yo voy el tercero antes de Cristo. O sea, solamente solo estamos nosotros tres en la carrera ahora mismo, tío, cumpliendo, porque todo lo demás... Mira, mira, que te pito y todo ahí. ¡No, Elias! Madre mía, qué guapo están estos saltos, tío. ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, fucking awesome! ¡Solo para PlayStation 3! ¡Ja, ja, ja! Sí, pues, adelante. ¿Qué pasa ahí, tío? Me quiero coger a Don Kiko, tío, para traerle plátanos a Elias, tío. ¡Hijo de puta! Elias está hackeado, tío, no puede ser. ¡No, me quedo corto, no, me voy para el agua, no! ¡Sube, gilipollón! ¡Venga! ¡Qué suerte! ¡Venga! ¡No! ¡Dale, vale, vale! ¡Llegué, llegué, 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 llegué. Elias, estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde estás, José? Tío, ¿cómo has caído bien, Josemi? No, no, no he caído bien, no he caído bien. Le voy a comprar Elias al Don Kiko. Yo creo que me quedo corto, no puede ser. ¡Me choco contra un póster de mierda! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, sube, hijo puta! ¡Me he pasao, me he pasao! ¡No, no, 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 no caigas en el póster! Vale. ¿Pero quién está aquí ya? ¡Me caigo en el póster, tío! ¡Hola, Josemi! ¡Ah! 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 No, me come un árbol, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me da la vuelta el coche, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Vamos, gilipollón! ¡Joder, Josemi! ¡Qué suerte tienes, cerdo! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 no tío no vamos no tiene una gasolinera un poco dios a ver mierda es algo personal entre josem y yo tío mierda me he chocado tío puto saco no te quedo fuera en serio como yo la última vez muy atrasado como como yo que sé tío como la cruz que estoy muy delante diciendo muy lento que lleva una cruz ahí en la espalda al final yo no nos tos mucha carrería que tiene que ver un súper salto o algo tío y un súper saiyan dios que es esto tío es jesús que remonto vamos dime que llegas hijo puta no te me como entramos ahí tío yo no llego de un salto imposible vamos 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 que me da tiempo a remontar imposible yo no llego de un salto ahí tú has llegado ya cómo vas a llegar cómo llegamos está el primero como ya se entra taquer que es esta cochinera que se queda que se queda que remonto que remonto que remonto hay que hacerlo de un salto elías tío en serio vamos vamos a pillar carrerilla tío eso es mentira estás mintiendo mucho me cago en no tío se me jode el coche vamos a joder a todos los que vengan el día vamos nada yo voy primero ya adiós pero 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 lo hice esto no me va a flotar man tío estoy mintiendo mucho cómo vas a hacer eso de un salto cochino acabo de entrar acabo de entrar madre mía jose mi somos la parte franja tiene que darle hacia atrás con el coche elías creo madre mía del amor anal hermoso tío eres tonto este tío ahí va por el vallo tío que cochinada de carrera siempre ya me parecía demasiado normal primero al quinto tío es increíble madre mía ellos remontando tío only ford 3d is placed on the ocho no corre más tío es imposible entrar el ataque es un mentiroso tío yo he entrado he pasado ya he entrado y he salido donde hay que entrar no sé es mentira tío yo no sé cómo se entra yo no sé cómo se entra eh con un salto tío con un salto en las rocas que hay tío en las rocas es verdad es verdad entro 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 es verdad he entrado entro tienes que pillar toda la carrería elías toda pero qué carrería ni qué niño muerto tío de áfrica desde el principio tío 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 voy al quinto pues muy bien esta ya es el pringado de vallo tío vaker estás orgulloso de tus cochinadas a ver qué hago tomo la carrería entera y después toda 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 y después qué pero tengo que inclinar el coche de alguna manera no mantenerlo recto son mentira tío eso es mentira tío es que alcanzar ahí eeeh qué ha pasado madre mía han venido 100 cabras tío de joder contra la torre de control esa de mierda tío no 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 elías ELIAS que metan Que te den por el puto culo tío o sea que no cagues Iba a saltar yo tío o sea estaba en el Gato el valle tío jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se va a titular así el vídeo, tío He quedado sin polla, tío ¡Follas! ¡Fuera! A ver ¡Vamooos! ¿Has hecho el salto ya, Liat? No, estoy en ello, estoy en ello Vale, 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 lo consigo Lo he conseguido, tío Lo he conseguido, soy muy feliz He explotado Mira, como empiece fuera Mira como empiece fuera, eh Lo que va a pasar ¡Ahhh! No he llegado, tío ¡Hala! Me han metido tres negros, tío ¿Pero todavía estáis en carrera? Sí, 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 sí ¿Qué me estás contando? ¿Pero os habéis atascado en algún sitio O seguís dando saltos? No, no, seguimos, seguimos Muy bien, eh Muy divertido Tiene que haber otra parte jodida Así que puedes remontar, imagino A ver No, no, ya Yo ni he partido jugando A ver si encontré la meta, ¿sabes? Luego le voy a poner ataque en la meta Es que la he puesto por debajo fijo, tío ¡Yeah! ¡Adelanta en el último momento y gana! ¡Dónde cojones está en la meta! Vale, vale No sabes dónde está la meta ¡Dónde cojones está en la meta! ¡Joder! ¡Llega en el último momento y gana! ¿Me he dicho que está en la meta ya? Sí, ya la he encontrado, ya la he encontrado Pero os espero ¡Tío! Si queréis os espero y hacemos una carrera hasta la meta Eh, yo no llego al salto Venga, vaya, que tú puedes Hazme caso, tío No, no, mi coche no corre Mi coche no corre, tío, es Estoy esperando, eh Yo quiero que Lías llegue a la meta A ver si llega Déjalo ¡Ay, mi coche! ¡Déjalo! ¡Déjalo, cuidados! Se vuelca el gilipollón Y no se pone Quiero ver a Lías, eh Quiero ver a Lías Pero si yo estoy súper lejos Hostia Me ha dado un lagazo la play muy chungo, eh Esperamos aquí, Lías Sí, vamos a esperarlo Venga, venga, venga A mí no me esperéis Que si no el vídeo va a durar 50 minutos ¿Qué hemos dicho, Lías? Eh, vaya Tú recoge tus poedas y vete Y el que recoge tu gallo que acabas de hacer Y vete Porque vaya puto gallo, tío Ni la cochinada Me da igual, tío Que esta te la polla esta mierda, tío No salto a la mierda, tío Esto es la esencia de GTA Sin censura A ver Madre mía, tío Si vieseis mi cámara Ahora mismo La rompería Y de un putazo, tío Diría Y qué vídeo La veo Es GTA Si no lo editaría Y pondría tu cámara Pero lo siento Pero no No, pero es que si pusiese mi cámara La gente se iría del vídeo Porque sería tan aburrido La recta, saltar, no llegar La recta, saltar, no llegar Se me cae la polla Saltar, no llegar Pero pillato en la carrerilla, tío Mira, tío Es que va a tope Tío, va a tope, tío Va a tope Tienes que poner coches mirando hacia arriba Pa' que planee Sí, mirando pa' cuenca te iba a poner Coño, hazlo como con Hacíamos lo de las bicis igual ¿Qué bicis, tío? Tío, lo de volar por la montaña con las bicis Le dan hacia arriba Inclina los gilipollón de los huevos Si, chocate yo Vale, yo, yo Eh, que te hizo caso, Josemi Claro No, he llegado por mí No por Josemi Vale, está aquí ya Elias Está aquí ya Elias ¿Le esperamos? Sí, vamos a esperarle Vale, Elias Vamos a chitarlo desde aquí De aquí, de aquí arriba No, no, no Pero no le digas dónde está la meta Deja que vaya de primera Vale, dejamos a Elias Te voy a dar la primera Dios, Dios, Dios Vamos, venga, vamos Vamos, vamos 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 A ver, ¿por dónde es? Wow ¡No! ¡Yo llego! ¡No llego! ¡Sí llego! ¡Wow! ¡Qué cochinada! Yo no, tío Yo no he llegado Somos cochinos, ¿eh? ¡Jajajaja! Se ha dejado la fosa nasal ahí, tío Da igual Fosa nasal para aburrir Fosa nasal no tiene, tío ¿Cómo se llega esa mierda, tío? Me cago en todo, tío Me cago en todo O sea Es lo más cochino del mundo, tío Me apetece comer boca a bits Pero masticándolas en el oído de Taker, tío Vale He llegado, he llegado Bueno, pues hasta aquí Este episodio de GTA V sin censura Ya veis que las cochinadas siguen vigentes En la mente de Taker Un niño, pues, que tuvo una infancia muy dura Así que, bueno Pasaros por su canal Pasaros también por el canal De los demás personajes que han aparecido Y sin nada más que decir Se despide Valle Recordar, Ilke y favoritos Yo no me despido Porque si me tengo que despedir Te puedo tirar aquí 30 minutos Porque sigo corriendo Todavía no he llegado Quedan 30 segundos 3, 2, 1 1 ¡Bum! ¡Réplica! No, réplica Hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete!